¡Vamos a disfrutarlo! ¿Qué te pasa? ¡Que me pones nerviosa! ¡Que no hay recogedor! Buenas noches, Nancy. Buenas noches. ¿Cómo está todo? No me digas tu nombre porque yo por mi trabajo me sé el nombre de todo el mundo. Aquí lo tengo en la punta de la lengua. Buenas noches. Buenas noches. Arronte. ¿Qué es Arronte? ¿Cómo que no es Arronte? Ese no es mi nombre, Nancy. ¿Cómo tú me vas a discutir a mí tu nombre? Si ese es mi trabajo. A ver cómo tú te llamas. ¿Pero cómo yo no voy a saber cómo yo me llamo, Nancy? ¡Claro que no, mijo! Porque tú eres pirareño y los pirareños no saben ni cómo se llaman. Nancy, yo soy Yubran. ¿Que tú eres qué? Yubran. No me digas. ¿Quién te lo dijo? A ver. Y él te lo sopló. Nancy, yo soy Yubran, pero si... Pero ¿cómo tú me vas a discutir a mí? ¡Tú eres Arronte! No, lo que parece mentira es que tanto tiempo que llevo yo trabajando, tú no se va a acabar mi nombre, Nancy. Oye, pero niño, pero por tu madre. Ah, no, 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 dale para allá. ¡Arronte! 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 ¡Arronte bien! Oye, estos pirareños, pero qué pesado tú. ¡Arronte bien! Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Hola, Nancy. ¿Cómo estás? ¿Tú me conoces a mí? Nancy, ¿cómo no te voy a conocer? Yo trabajo aquí. No, mi vida, perdóname, pero tú no trabajas aquí, porque si no yo te conociera. ¿Quién eres tú? Nancy, soy... ¿A dónde está eso la pinga? A ver, ¿dónde está tú solo a mí? Tú sabes, soy un talento de este canal, además, soy de arrebatados. Ay, no, mi amor, si tú estás arrebatado, no te me hagas el locote, ¿eh? Te bajas un psicólogo para que te atiendas. Pero yo, locos, aquí no quiero. Yo soy el que más sabe de farándula en este canal, el que más sabe de los chismes de este canal. Trabajo todos los días a las 3 de la tarde a 4. ¿Tú no ves televisión? Cara de chismoso tienes tú, chismoso lo que tú eres, ¿no? Tú sabes... Así no me hagas, no me hagas hablar de chisme, que yo sé que te corrieron de otro lado por no hablar inglés. Así que a mí me tratas bien, ¿ok? ¡Ay! ¿O quieres que te haga acordar a una rubia que le hacía cu-cu-cu-cu? Y esa te cortó, ¿ok? Ok, hablamos. Gracias, Nancy. Bye, bye, bye. ¡No estás ese hombre! ¡Qué lengua más levorida! ¡Ay, Dios mío de mi alma! Ah, no, pero ahora mismo le llamo a jefe, porque yo no... ¿América está del mundofobia, help you? Jefe... Bueno... Eso es mentira, jefe. Esos son chismes y violetes de la... ¡A mí jamás! Me han votado de ninguno por otro lado. No... No, no... No, yo no fui la que... No... Pero los tío pira que los dejo entrar los muchachos allá porque querían ver TN3. Que no se pueden entrar menores de edad al canal. Bueno, mi hijo, yo... Perdónen, jefe, ¿no se siente bien? Ay, me alegro, jefe. Que diga los siento, jefe. Ok, yo no los dejo entrar. Ok... Bueno, lo dejo. Buenas tardes. ¡Sí, su tercio! No, no, no. You making a mistake. I'm not a kid, I'm a man, I'm a grown man! Me, me! No, no. No ma'am, no. I told you I am not a little kid, I'm a man, I'm 29 years old. Ya understand? 29, 10, 10, 9. ¡Diez, design, pues es hasta los 12! De doce para arriba. De doce para abajo. No puedes entrar. Si tienes diez no entras. I am going inside because I work here. I work here. I make it work here. I told you. I make it work here. I work here. ¡Ay! 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 ¡ the last 20 minutes. It's been doing like this for a past half an hour. I can't take it anymore. I gotta work right now. I can't take it any more. ¿Qué dijo? ¿Qué coño sé yo lo que dije? Mi hijo. Mi amor. No te vayas a enterrar. Good home. Home to home. You, niños chiquitos, no here, no tamal. Tranquila, señora. Yo nada más le estaba diciendo que yo tengo 29 años. Soy un hombre, no soy un niño. Y trabajo aquí. Gracias. Ay, hijo de la. Ay, hijo de la. Ay, Dios mío, si hablaba español. Ay, a mí me va a dar algo. A mí me va a matar de los nervios. Qué duro trabajar en América TV. Ay, hijo de la.